2021 año de ser influenciadores y hoy quiero que nos enfoquemos no sé por qué razón el señor me inquietó a compartir esta palabra con ustedes porque tiene que ver con la fe nuestra en Jesús y por eso he querido compartirles este mensaje mi fe en Jesús y lo que hace Dios con ella mi fe en Jesús y lo que hace Dios con ella y quiero comenzar tocando un tema bonito que me pareció tal vez ustedes han escuchado de un personaje que lo llaman el príncipe de los predicadores él es Charles Spurio y este hombre de Dios uno de los generales de Dios hombre grande dejó muchos pensamientos escritos y me llamó la atención este que dice es indispensable que pongamos en práctica aquello que leemos en la palabra de Dios la esencia de la fe cristiana radica en su práctica por lo tanto los cristianos deberían ser biblias andantes de carne y hueso Charles Spurio y me llamó la atención porque el el tema de esta mañana tiene que ver con la fe en Jesús y lo que Dios hace con ella si ponemos nuestra fe en el Señor algo Dios quiere hacer algo Dios va a hacer y es que nosotros cuando hablamos de creer cuando hablamos de creer pues hablamos de un término que sin lugar a dudas nos va a indicar hacia dónde nos quiere llevar el Señor y es que creer viene del griego pisteu pisteu que significa confiar así que hablar de fe en Jesús es hablar de confiar en él y escuchaba hace unos pocos días una frase que impactó mi vida la impactó y es y es esta reflexión no solamente una frase sino es una reflexión profunda y es que escuché esto el enemigo va a venir a robarnos la paz el enemigo viene por nuestra paz pero resulta que la paz viene por la confianza que yo tengo en Dios me impactó a mí me impactó esa frase y esa reflexión porque cuando yo hablo de confiar en alguien yo hablo de cercanía y cuando hablo de confiar un poco más profundo hablo de intimidad entonces empezó a tomar sentido y impactó mi vida cuando escuché esta frase porque yo dije tiene razón ahora el por qué nosotros perdemos la paz o nos dejamos robar la paz y es que entendí esto que le quiero de manera introductoria porque estamos hablando de creer en Jesús estamos hablando de una confianza y estamos hablando de que tú no puedes tener intimidad con alguien que no tiene confianza y lo que somos casados sabemos de que estamos hablando y nosotros sabemos que que mi esposa no se hubiese entregado a mí a tener intimidad si no hubiera confiado en mí y mucha gente sale engañada y lastimada porque confía una persona tienen intimidad y después lo abandonan pero usted sabe que usted tuvo intimidad porque confió en esa persona así que mire esto tan lindo la paz del Señor es producto de la confianza y la confianza se da cuando hay intimidad la intimidad nos genera a nosotros paz la intimidad con Dios nos produce paz y ahora entonces podemos decir que creer en Jesús confiar porque estoy utilizando esa palabra del significado original de creer que es confiar confiar en Jesús cuando tú confías en Él entonces vas a poder tener intimidad y al tener intimidad va a venir algo que vamos a ver en algunos de los puntos y es que vas a poder tener paz pero como estoy haciendo énfasis en creer entonces le estoy diciendo a usted que creer es confiar cuando tú no tengas paz en tu corazón pregúntate estoy confiando en Dios porque si la confianza en Dios me trae paz entonces yo no tendría por qué dejarme robar la paz de nada tiene sentido para ustedes tiene sentido lo que estamos hablando porque vamos a entrar en un tema que realmente el Señor nos va a permitir hacer un recorrido por la palabra del Señor esta es una predicación un poco diferente a la que hemos estado recibiendo normalmente esta es una predicación temática y quiero tocar este tema porque pues así el Señor lo colocó en mi corazón y es que hoy hay poder en la palabra del Señor por eso desde que comenzamos intenté llevarlo a usted a que reconozca la Biblia como esa autoridad espiritual para usted la Biblia es la autoridad espiritual para tu vida para cualquier área de tu vida porque aquí está todo lo que necesita una persona todo lo que necesita un ser humano lo encontramos acá en la escritura entonces estamos hablando de que yo si tengo una fe en Jesús algo Dios va a hacer mi fe en Jesús y lo que Dios hace con ella entonces note que he sacado un texto está en Juan capítulo 11 versículo 40 Juan 11 40 este es un versículo que lo he tomado sólo como la base para que el Señor hable a tu vida y la palabra del Señor corra a tu corazón y se mueva y transforme y cambie están ahí conmigo Juan 11 40 dice la escritura Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y es que el contexto de este versículo es muy especial y es fuerte porque aquí le está hablando a Marta la hermana de Lázaro recuerden Lázaro María y Marta los tres hermanos que dice la Biblia que Jesús los amaba mucho de hecho pasaba bastante tiempo Jesús allí en la casa de esta familia de tres hermanos Lázaro Marta y María Marta está pasando un momento crítico en su vida ha perdido a su hermano y usted mira allá en ese capítulo 11 de Juan y ve toda la historia y yo creo que en el corazón de Marta había un sentimiento acerca de Jesús muy fuerte porque le estaba diciendo en versículos anteriores si tú hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto o sea estaba atribulada Marta y Jesús le estaba diciendo allí tranquila yo te he dicho que Lázaro va a resucitar y Marta dice sí claro yo lo sé porque la escritura me dice que en el día postrero resucitará y Jesús ahí comenzó bueno tenía una conversación con ella pero a mí me impactó esta este versículo porque tiene que ver con toda la palabra que el Señor hoy quiere traer a tu vida y a mi vida por supuesto y es no te he dicho que si crees creer verás la gloria de Dios y es que la gloria viene de la palabra doxa palabra griega y significa glorificar significa glorioso significa honra significa honra significa honroso dijimos que creer significa confiar específicamente a Cristo que Cristo es el que nos da el bienestar espiritual que necesitamos eso significa creer y gloria no te he dicho que si creerás verás la gloria de Dios entonces yo hoy te digo tú que estás acá que viniste que apartaste este tiempo yo te puedo decir hoy Jesús quiere decir no te he dicho que si crees no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios en tu casa vendrás la gloria de Dios en tu familia verás la gloria de Dios en tu finanzas verás la gloria de Dios en tu vida espiritual en tu intimidad con el Señor allí verás la gloria de Dios entonces me impactó esas dos palabras creer y gloria porque nos da un sentido profundo de lo que el Señor quiere hacer hoy con su palabra y es que Jesús lo dijo imagínense que el mandato que Jesús le da a sus discípulos y lo encontramos allá en Marcos capítulo 16 versículos del 15 al 18 Jesús le dijo a sus discípulos y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere diga conmigo el que creyere y le dice Jesús a sus discípulos el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen y vuelve allí a decir los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán para quienes para quienes son todas esas promesas digan conmigo para los que creen ahora nosotros que estamos acá nosotros que hemos venido a encontrarnos con la palabra de Dios yo no sé por qué pero yo siento una presencia del espíritu en estas últimas semanas en este último tiempo yo he sentido del Señor una profunda pasión por la palabra porque qué es lo que dice la Biblia acerca de la fe que la fe viene porque por el oír y por el oír su palabra la predicación así que le voy a invitar a ustedes que me acompañen para ver qué hace Dios con mi fe en Jesús qué es lo que hace entonces si puede usted allí tomar nota veamos qué hace Dios con mi fe en Jesús y sé que vamos a tocar varios puntos así que usted le pido que tome nota de las citas bíblicas porque tal veo ya estoy estoy convencido de esto que el Espíritu Santo está trayendo convicción a tu vida los que están allí conectados en esta casa de que hoy hay una palabra para tu vida espero que tú no te la pierdas y ustedes que están aquí aprovechenla porque yo la estoy aprovechando para mi vida primero que hace Dios con mi fe en Jesús no pierda de vista esto por favor le suplico le pido le ruego no pierda de vista que estamos con Jesús es el que dice no te he dicho que si crees verás que si crees y entonces es mi fe la que yo estoy colocando en esta hora en Jesús ahora vamos a ver qué hace Dios con esa fe que tengo en Jesús primero me otorga la salvación y es que por alguna razón cuando vamos allá a Efesios capítulo 6 Pablo escribe y dice mire sabe que cuando ustedes necesitan estar armado estar protegido la salvación no no implica que el uno va a ser muy importante para su vida y ahí está son en su mente la decisión de poder recibir lo que Dios tiene para usted bueno vamos a ver Hechos capítulo 16 versículo 31 dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en Juan 3 16 el versículo que todos nos aprendemos nos aprendemos cada vez que escuchamos este versículo podría decir alguien es como música para mis oídos tantas veces lo hemos escuchado pero es que hoy o porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna para que todo aquel que cree creer me da la salvación Hechos 4 12 dice en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no hay otro tu salvación no está en tener un mejor empleo la salvación de tu hogar no está en que tú tengas recursos para llevar a la casa ahí no está la salvación de tu hogar ni de tu casa la salvación de tus relaciones no es si tú haces lo que la otra persona quiere eso no es lo que va a salvar la relación Jesucristo es el que nos otorga la salvación para todas las áreas de nuestra vida en Cristo obtenemos esa vida abundante de la que habla la palabra segunda Timoteo 1 9 dice quien nos salvó perdón quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos Lucas 7 50 dice pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz miren son tanto los versículos que pudiésemos nosotros usar yo solamente he tomado algunos porque sé que el Señor algo tiene para usted porque la salvación es todo un paquete la salvación es todo un paquete el paquete más completo que nosotros podamos desear para nuestra vida está allí una mujer por ejemplo se acerca a Jesús y le toca el manto y la escritura narra que ella allá en su corazón había dicho si tan solo toco el manto de Jesús seré sana pero cuando Jesús viene y él sabe que salió algo de su cuerpo que salió poder de Dios y él se voltea y se encuentra esta mujer la mujer le cuenta la historia entonces Jesús le dice tu fe te ha salvado o sea la fe nos da salvación la fe en Jesús nos trae nos otorga somos beneficiarios de la salvación a través de nuestra fe en Jesús segundo que hace Dios con mi fe en Jesús me otorga un lugar en la familia de Dios me otorga un lugar en la familia de Dios y yo espero que con esta palabra usted comprenda el valor de congregarse usted tenga en cuenta la importancia que es para Dios sabe por qué estamos acá porque somos la familia de Dios sabe por qué nos llamamos hermanos porque somos familia en Dios entonces cuando yo pongo mi fe en Jesús mi mirada por eso es que cuando alguien dice no yo no necesito de ir a congregarme no no yo vivo mi fe aquí a mi manera yo creo en Dios a mi manera sabe ahí a mí me queda una duda grande porque él se está perdiendo todo lo que Dios tiene para él y es que mi fe en Jesús me lleva a mí a amar a los demás a formar parte de esa familia la familia de Dios por eso es que en ustedes se desata ese mover dentro para ir a la iglesia o sea usted no viene a la iglesia solo porque si solo para llenar el espacio de una silla o solo para suplir sus necesidades y yo espero que el Espíritu Santo le esté dando testimonio a usted de lo que yo le estoy hablando usted viene a la iglesia con ese deseo con ese anhelo porque usted ha recibido ese otorgamiento de la fe en Jesús de formar parte de la familia de Dios y por eso usted está aquí sabe Juan 11 12 dice más a todos los que le recibieron estamos hablando de quien pues de Jesús a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios Gálatas 3 26 dice pues todos sus hijos pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús somos familia ese es un regalo maravilloso que da mi fe en el Señor mi fe en Jesús me lleva a mí a ser parte tú no eres un huérfano y a veces nosotros no valoramos ese ese beneficio de nuestra fe en Jesús algunos no lo valoran pero yo recuerdo personalmente recuerdo que en mí cuando yo decidí entregar mi vida al Señor yo empecé a tener una pasión por la iglesia por los hermanos y cuando tenía la posibilidad de llevar a alguien en el vehículo que Dios me había dado bueno yo no tenía vehículo imagínense eso yo no tenía ni carro pero yo le dije al Señor un día Señor si tú me regalas un vehículo si tú me regalas un carro Señor ese carro será para ir a la iglesia con mi familia con mi esposa tres hijos si fui juicioso gracias a Dios tres hijos con mi esposa y no teníamos no era fácil irse uno a la iglesia en coger bus coger transporte público pero allá yo iba y un día yo le dije al Señor Señor si tú me dieras un carro ay Señor yo llevaría a mi familia pero también llevaría a alguien a la iglesia ay ustedes no saben Dios me metió en problemas porque me regaló un carro no muy grande y mi esposita pues ella también ella fue la que me contagió a mí del amor por el Señor entonces mi esposita resultaba diciéndole y vas para la iglesia vas para la iglesia y cuando había un montón de gente al lado del carro yo le decía a mi esposa mami a donde lo vamos a echar a donde no caben todos en el carro pero yo quiero estoy diciendo con esto que somos familia de Dios y que cuando somos familia en su corazón se tiene que despertar algo diferente en ustedes y en mí saber que mi fe en Jesús porque entonces yo no sé cuál es el Jesús en el que usted cree si ustedes allá si ustedes dicen no es que no sabe que es que yo creo en Jesús yo amo a Jesús pero yo no voy a la iglesia yo no sé entonces cuál Jesús es el que usted ama porque el Jesús de la Biblia el Jesús de la Biblia lo que dice es ama a Dios y ama a tu hermano y tú no puedes amar a alguien con quien no compartes con quien no estás a quien no ayudas o te dejas ayudar de alguien por algo el Señor está en esta hora trayendo énfasis en cada uno de estos puntos recuerde que le dije que mi fe en Jesús esa fe que yo pongo en Él Dios hace algo Dios trae algo para tu vida tercero que hace Dios con mi fe en Jesús me asegura la justificación y estos son términos que a veces no son familiares para nosotros pero Hechos capítulo 13 versículo 39 dice y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en Él es decir en Jesús en Cristo en Él es justificado todo aquel que cree todo aquel que cree en Romanos 3.28 dice la palabra concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley nosotros necesitábamos presentarnos justos ante el Padre Celestial nosotros necesitábamos reconciliarnos reconciliarnos con el Padre note que allá en Génesis 3 cuando Adán y Eva caen en desobediencia caen en pecado cuál fue la consecuencia de ese pecado fueron expulsados de la presencia de Dios mientras que hay pecado no puede haber comunión con Dios no puede haber porque Dios es un Dios justo diga conmigo justo Dios es un Dios santo diga conmigo santo entonces toda la humanidad a partir de Génesis 3 necesitábamos ser justificados ahí viene la justificación y entonces es Jesús es Jesús el único justo dice Apocalipsis el único digno de abrir los sellos el único en el que no encontró Dios pecado ese Jesús es en el que nosotros ponemos nuestra fe ese Jesús es el que la Biblia está diciendo el que los discípulos están predicando cuando tú vas a los evangelios escuchas a Jesús pero de ahí en adelante hechos y todas las epístolas lo que notamos y lo que vemos es la iglesia primitiva discípulos de Jesús predicando a Jesús eso no ha cambiado nosotros seguimos hablando de Jesús nosotros seguimos llevando su evangelio nosotros estamos todavía viviendo ese tiempo de que alguien conozca a Jesús de que alguien sienta la necesidad de ser justificados y la fe en Jesús me justifica ante el Padre Romanos 5 dice 5 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo sabe es que Dios es muy grande y amoroso Dios es el que nos absuelve del pecado Dios es el que nos justifica a través de la vida muerte resurrección del Señor Jesús yo soy justificado por eso aquella persona que siente un peso por su pecado y por su maldad hoy hay palabra hoy hay palabra para aquel que se pueda levantar a decir es que yo he tenido muchos errores en mi vida he cometido muchos pecados reciba la palabra del Señor porque es Dios mismo el que absuelve de pecado aquel que lo ha cometido y quien no ha pecado si lo que la Biblia dice es que todos hemos pecado y por lo tanto hemos sido destituidos del reino pero es Jesús mi hermano mi hermana es Jesús el que nos justifica el que nos redime el que viene ahora a traer una nueva oportunidad hay mucho para decir acerca de la justificación es tanto el acto de absorber como la declaración correspondiente que afirma un estado de justicia un estado de justicia por eso nosotros no podemos llegar a presentarnos ante el Padre Celestial si no es a través de Jesús es en Jesús que Jesús dijo es que yo soy la puerta es que yo soy el camino yo soy nadie va al Padre si no es por mí notan que hay palabra de Dios notan que el Señor está dejándonos ver lo que Dios hace con mi fe porque eso es lo que el Señor Dios quiere hacer cosas grandes pero requiere de nuestra fe en Jesús nuestra fe en Jesús vamos con el cuarto punto espero que usted esté tomando nota allí que hace Dios con mi fe me da gozo y paz diga conmigo gozo y paz ya hablamos un poquito acerca de la paz verdad pero miren lo que dice Pedro 1 8 a quien amáis sin haber visto se refiere a quien a Jesús a quien amáis sin haber visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso y tal vez ese es el caso nuestro porque aquí la Biblia estas citas imagínense primera de Pedro se dice que es una carta que fue escrita aproximadamente en el año 60 del 60 al 69 esos años imagínense Jesús murió aproximadamente en el 30 35 y allí ya han pasado unos 30 años de la muerte la resurrección y ascensión del Señor del Señor entonces allí está Pedro diciendo miren aunque no lo vean pero basta que ustedes crean basta que ustedes crean y que cuáles fueron las palabras con las que iniciamos esta predicación y este sermón no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios basta creer en tu vida hay amargura en tu vida hay tristeza en tu vida hay desolación cuál es la condición o la situación que tú estás viviendo donde no puedes tener gozo donde no puedes tener alegría tal vez es la economía tal vez es la crisis en tu familia en tu salud tal vez es la enfermedad que te tiene amargado o amargada hay yo alguien yo creo que el Señor le está hablando porque la fe en Jesús lo que hace Dios con esa fe es que te da gozo y te da paz romano 5 1 dice justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y hablamos de que el enemigo siempre va a venir por tu paz por alguna razón especial es que Jesús le dice a sus discípulos cuando los envía a predicar le dice cuando lleguen a un lugar digan estas palabras la paz del Señor esté con ustedes y dice algo más dice y si no le reciben y si no le llegaran a ustedes a recibir y si alguien no está recibiendo la palabra del Señor y si alguien en esta mañana está cansado o está durmiéndose ya bueno sabe que va a pasar con la paz que Dios quiere traer a tu vida pues dice no se preocupen sacudanse sacudanse los pies de ese lugar y la paz que llevaban hacia ellos volverá con ustedes ay no le parece lindo eso que ustedes y yo necesitamos la paz del Señor porque donde hay paz hay alegría donde hay paz hay tranquilidad donde hay paz hay perdón donde hay paz hay libertad la fe en Jesús y lo que Dios hace con ella yo sé que aquí algo se tiene que estar despertando algo el Espíritu Santo está haciendo y por supuesto este es uno de nuestros cultos que sé que es un sentir del Señor este es uno de nuestros cultos que tenemos en la iglesia donde el Señor se glorifica en sanidad de físicas y sabe quinto punto que hace Dios con mi fe en Jesús que me sana el cuerpo diga conmigo me sana el cuerpo hay alguien acá enfermo hay alguien que hoy viene con alguna dolencia en su cuerpo levante su mano y diga mi fe en Jesús me trae sanidad y yo lo creo firmemente cuando yo estaba leyendo cada versículo cada cita bíblica y cuando oraba al Señor yo sentía del Señor como salía poder del Espíritu para aquellos que creen para aquellos que hoy afirman su fe en Jesús para aquellos que se atreven a decir Jesús tú si quieres puedes sanarme si quieres puedes limpiarme Jesús habla a alguien y dice que quieres que haga por ti ahí tal vez haya alguien que quiera decirle Señor que vea eso lo dijo Martimeo que quieres que vea y que hizo el Señor fue sano porque por la fe por la fe mi fe en Jesús hace que Dios haga para conmigo dice la escritura Santiago 5 13 y 13 al 15 está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él unquiéndole con aceite en el nombre del Señor versículo 15 dice y la oración de fe como y la oración de fe santo y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados alguien se podrá alegrar por esa palabra alguien le puede decir Señor cuánto necesitaba esa palabra y yo sé que aquí hay hermanos de fe yo sé que aquí hay hermanos de fe que hoy se levantan a confesar su fe en Jesús Hechos capítulo 9 versículo 34 dice y le dijo Pedro Eneas Jesucristo te sana levántate y haz tu cama y enseguida se levantó la fe en Jesús mi fe en Jesús por eso quise ponerlo ahí en primera persona mi fe en Jesús me sana el cuerpo por eso tú no tienes que esperar que un pastor ore por ti para que te sanes hoy yo hoy yo creo que va a haber libertad para alguien que está corriendo de un lado para otro y que le dicen mire que ahí está el pastor el pastor X ese sí que sana ese sí que Dios lo usa y corra para allá a ver si si ora o le pone las manos y a ver si se sana hoy yo quiero decirle a esa persona no corras más no corras más detrás de hombres corre detrás de Jesús ve a Él ve con fe aférrate a la fe esa mujer del flujo de sangre no, no, no no le habían predicado seguramente nadie la había orado pero lo que dice la Escritura es que ella oyó ella oyó tal vez alguien tuvo que haberle hablado de Jesús dice la Escritura ella oyó hablar de Jesús y creyó sabe que tienes que hacer creer creer en que Jesús es el que te sana creer que Jesús es el que te liberta creer que Jesús es el que rompe toda cadena de opresión toda maldición todo hechizo toda brujería toda maldad es Jesús el que te sana porque hay enfermedades del cuerpo que son dadas por el pecado hay enfermedades del cuerpo que son dadas por la falta de perdón y hay enfermedades del cuerpo que son dadas por demonios que se les abrieron la puerta y entraron allí pero es la fe en Jesús la que Dios puede usar para beneficio tuyo es la fe en Jesús la que Dios puede tomar y devolver en hechos concretos bienestar para tu vida como vamos vamos bien tan cansados cerramos aquí Cristian que venga una canción una alabanza y nos vamos para nuestra casa a buscar el almuerzo sexto me provee un escudo estamos hablando de la fe en Jesús no pierda la línea por favor me provee un escudo Efesios 6 ahí está la armadura de Dios inicialmente les hablé acerca de que allí Pablo les dice a ellos colóquense el casco de la salvación cuando hablamos de la salvación pero hoy estamos hablando de que él nos provee un escudo ay Señor y por qué porque lo que dice Pablo allí es el escudo de la fe y estamos hablando de que si yo creo en Jesús si yo confío oh agárrela mi hermano y mi hermana agarre esto esto es poderoso esto es poderoso porque cuando tú pones tu fe en Jesús cuando tú crees en él a eso se le llama fe y dice la escritura que esa fe que tú tienes se convierte en un escudo para que es un escudo para proteger para librarnos y dice allí para que todos los dardos del enemigo puedan ser repelados puedan ser trancados que no te toquen a ti el escudo de la fe porque cuando el mundo cuando la medicina cuando la ciencia cuando el banco cuál es la situación que tú vives estás enfermo estás en dificultades económicas estás en crisis estás a punto de divorciarte cuando cuando tú vives cualquiera de esas situaciones sabes que hace la fe se convierte en un escudo y aunque me digan que viene el divorcio mi fe dice lo que Dios ha unido no lo separará el hombre y aunque venga el decreto de muerte te quedan pocos días ese cáncer te va a matar tú sacas el escudo de la fe y dice oh no, no, no Jesucristo es mi sanador Él pagó el precio por su llaga soy sano aquí está el escudo de la fe yo no sé si alguien se está alegrando por esto que el Señor está haciendo pero aquí está lo que hace Dios con la fe que tú pones en Jesús séptimo Dios mío alguien va a decir uy Omar se está dando garra y yo lo único que le puedo decir sabe es que Dios se sobrepasa Dios hoy nos quiere dar un banquete por eso les bendigo por eso les felicito porque ustedes hoy no se van a llevar cualquier comida hoy ustedes se llevan el banquete que Dios tenía preparado para ustedes me provee de un escudo dijimos como sexto ahora séptimo guía mi camino segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice la palabra porque por fe andamos no por vista eso dice es el versículo quienes son los que andan por fe los que creemos en Jesús los que creemos en Cristo aunque las circunstancias nos digan lo contrario aunque la realidad nos presente un cuadro catastrófico sabe que dice la fe que lo que tú puedes ver lo que no es como si fuera pueda que ahorita ves una dificultad pero la fe en Jesús te ayuda a ver las verdades eternas porque la realidad está ahí la situación está ahí pero más más que ello por encima de eso está la verdad eterna la verdad eterna y a eso cuando tú logras ver eso es lo que he querido dejar allí como que la fe en Jesús guía mi camino no andamos como anda el mundo porque el mundo no anda por fe el mundo anda por vista lo que ve lo que la realidad les muestra esa es la realidad del mundo y nosotros sabe esta semana compartía con unos muchachos y me decía uno de ellos me decía y pastor a mí me impactó cuando tú dijiste la fe viene por el oír y por el oír la palabra y entonces pastor usted dijo esto usted dijo pero si así la fe viene por el oír la duda también viene por el oír entonces mis hermanos preciosos mi fe en Jesús guía mi camino cuando yo creo en Jesús yo no ando ya más por vista yo ando por lo que creo en Él yo ando porque le conozco a Él yo sé que Él puede cambiar las circunstancias yo sé que Él puede cambiar las situaciones yo sé que Él porque creo en Él confío en Él tengo intimidad con Él y entonces viene la paz a mi corazón oh santo menos mal que usted vino en ayuno verdad menos mal que usted está ahí en ayuno porque este es un banquete muy bravo tú estás recibiendo lo que el Señor tiene para ti yo espero que no te indigestes ocho me santifica y este término de la santificación este término de la santidad que ha sido tan torcido que ha sido tan tan degradado por la tradición yo espero que el Señor hoy nos pueda iluminar el verdadero sentido de que la fe mi fe en Jesús Dios la toma y me santifica Hechos 26 18 dice para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados y herencia entre los santificados Efecio 1 4 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él estamos hablando de santificación primera vez de Salonicenses 4 3 dice la palabra pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación de pecado de maldad el deseo de Dios es que nosotros podamos ser santos el problema mi hermano y mi hermana querido y querida es que nosotros creemos que lo podemos lograr en nuestras fuerzas y eso se vuelve insoportable esa es una carga que nadie la va a poder llevar el que tú creas que puedes tú ser santo por las obras que tú hagas o por la manera o por la manera de ver como tú crees que es en tus fuerzas eso no va a pasar es en Jesús es en Él es en Jesús que yo puedo ser santificado el domingo tuve el privilegio de predicar acerca de que debemos permanecer en Él porque si no estamos pegados a Él si no estamos pegados a Él nada podemos hacer nada somos es en Jesús entonces el Señor el Padre celestial toma mi fe mi fe en Jesús y me santifica nueve ya estamos terminando ya se me están durmiendo aquí Padre espero que ustedes que están allí ya no estén dormidos los que están conectados por favor muevan sus manos hagan algo escriban algo allí en el chat nueve me une a Dios la fe que yo pongo en Jesús me une a Dios Juan 17 estos versículos son recientes para usted más no ruego solamente por esto sino también por los que me han de por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea para que el mundo que crea que tú me enviaste estamos hablando de que mi fe en Jesús Dios la toma y me une a Él soy uno con Él Efesios 1 13 dice en Él en Jesús en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa oh el creer en Él me une el creer en Jesús Jesús me sella con el Espíritu Santo y ahí hay una clave espectacular y es que no es suficiente no es suficiente que yo conozca la palabra no es suficiente que yo las ay si alguno está diciendo ah ese versículo ah si yo lo he escuchado si claro si ese es el que está ya en Juan capítulo 15 si claro ese de la vid verdadera si yo ah no yo ya lo he oído sabes no es suficiente que yo lo conozca que yo lo sepa que yo lo tenga en mi mente sabe que es necesario esto que dice la Escritura que el Espíritu Santo tome esa palabra que ya la sabes y la baje a tu corazón y la escriba porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que escribe su ley en el corazón del hombre es el Espíritu Santo el que toma esa palabra que Dios te está dando en esta mañana y la baja allí para que tu vida sea cambiada para que tu vida sea transformada oh santo gracias papá gracias Señor así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros estamos hablando entonces de que me une a Dios mi fe me une a Dios y terminamos con esto me da poder mi fe en Jesús mi fe en Jesús Dios la toma y me da poder y le voy a invitar a usted que se ponga en pie póngase en pie por favor sabe Marcos 9 23 dice Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible y Mateo 17 versículo 20 dice la escritura Jesús le dijo por vuestra poca fe porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza viréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible y en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 agarre esa palabra porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio levante sus manos ustedes que están allí conectados ahora permítanle al Espíritu Santo que comience a bajar que comience a escribir cada una de esas palabras de esas palabras que Él nos ha dado dejen que ahora el Espíritu Santo las escriba en tu corazón Padre hoy yo te quiero pedir el sentir de mi corazón amado Jesús mi fe ha estado puesta en ti y es por esa fe amado Dios que yo te pido que venga sobre tu pueblo todo lo que nos has dicho Señor que venga papá que venga esa salvación alguien no estaba seguro de su salvación alguien estaba creyendo que era por sus fuerzas que era por las obras que usted hacía y como ha fallado tantas veces lo has intentado tantas veces ser una mejor persona ser un mejor papá ser una mejor esposa ser una mejor madre y como no lo has logrado has estado desanimado y desanimada creyendo que ya no hay nada para ti pero hoy el Señor te habla al corazón y te dice es en Jesús en Jesús Cristo mi refugio ancla de mi fe tú estás conmigo nada temeré muévete Espíritu Santo poderoso Dios muévete Espíritu de Dios poderoso Dios obra eres tú obra Señor Cristo mi refugio ancla de mi fe hoy confesamos estás conmigo nada temeré poderoso Dios poderoso Dios muévete Espíritu Santo eres tú muévete precioso Dios Cristo mi refugio ancla de mi fe hoy confesamos tú tú estás conmigo nada temeré no cremos en ti poderoso Dios poderoso Dios muévete Espíritu Santo eres tú Cristo 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 mi refugio ancla de mi fe tú estás conmigo tú estás conmigo nada temeré poderoso Dios poderoso Dios eres tú eres tú siempre te alabaré 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 ahí con tus manitos levantadas eso es Fabi deja que ese piano suene allí Espíritu Santo hoy Dios te dio la palabra para el que estaba enfermo hoy Dios ha colocado hoy Dios ha colocado hoy Dios ha colocado la fe para que tú lo creas cree que Él Él te sana algo pasó en esa mujer de flujo de sangre y aunque la Biblia no lo diga literalmente no lo diga yo puedo discernir que ella al escuchar la palabra de Jesús el Espíritu Santo entró en ella y colocó el querer como el hacer y cuando ella hizo lo que el Espíritu Santo la guió obtuvo su milagro Espíritu de Dios mira la necesidad de tu hijo y de tu hija Espíritu Santo muévete allí donde está Él y ella allá en la distancia Señor allá en ese país en esa nación en esa ciudad allí hay un hijo tuyo que hoy que hoy ha decidido creer en ti confiar en ti poner su fe en ti Espíritu Santo yo te pido manifiesta tu gloria no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios para el que cree todo le es posible el gusto por su fe vivirá es en Jesús que somos perdonados es en Jesús que somos restaurados es en Jesús que somos nuevas criaturas si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron de aquí todas son hechas nuevas aquel que ha vivido el fracaso que ha tenido que experimentar una separación levántate 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 aquel que estaba en ese vicio en esa adicción levántate ahora a creer que es Jesús el que cambia las circunstancias las situaciones Padre gloríficate hay tantos hijos tuyos Señor intentando cambiar intentando hacer cosas intentando restaurar su casa su familia pero no lo han podido porque porque tú no has estado allí ocupando el lugar Señor venga el poder tuyo venga el poder del Espíritu Santo a tu hijo y a tu hija para que pueda dejar ese hábito para que pueda dejar para que pueda abandonar el pecado en sus fuerzas no lo ha podido lograr muchas veces se ha dicho voy a dejar el cigarrillo voy a dejar la marihuana voy a dejar el vicio la droga voy a dejar el adulterio voy a dejar la pornografía voy a dejar la fornicación voy a dejar la grosería voy a dejar la mentira la trampa el engaño muchas veces allí y vuelve y vuelve a pasar una y otra vez y es porque porque la fe no está en ti mi Jesús mi Señor hoy manifiestate en esa vida hoy derrama de tu poder hoy que venga ese poder del Espíritu Santo hoy que venga esa convicción Padre hoy que venga la verdad tuya hoy que venga el reino y se establezca en cada vida en cada familia allí donde hay disposición allí donde hay en su corazón un sentir para recibirte porque a lo suyo vino y no le recibieron Padre pero hoy hay un pueblo que te recibe hoy hay un pueblo que recibe tu palabra hoy hay un pueblo que crece en la fe hoy hay un pueblo Señor que se levanta a creer en Jesús y no te lo suyo y no te lo suyo tú estás conmigo y no te lo suyo nada me veré poderoso poderoso eres tú Cristo mi refugio, ancla de mi fe Tú estás conmigo, nada temeré Poderoso en Dios, poderoso en Dios Eres Tú Señor, gracias La fe en Jesucristo me da acceso al conocimiento de Dios Y todo lo que Él tiene para mí, para mi vida, para mi familia Señor, hoy confieso esta verdad para mi vida No hay nada que yo necesite que Tú no lo tengas Todo lo que yo necesito está en Ti Todo lo que yo necesito está en Ti Habrá alguien que le pueda decir al Señor Todo lo que yo necesito está en Ti Por eso, con esa convicción Hoy confieso mi fe Alguien que pueda confesar su fe Alguien que hoy pueda decir mi fe está en Jesús Mi fe la pongo en Jesús Mi confianza la pongo en Jesús Anhelo y deseo Señor Que todo lo que trae mi fe en Ti venga Que todo lo que Tu palabra en esta mañana ha dicho Venga a mi vida Venga a mi casa Venga a mi familia Venga a mi trabajo Venga a mi empresa Venga a mi labores Venga a lo Tuyo Señor Venga a la sanidad Venga a la restauración Venga al perdón Venga a la reconciliación Venga a Tu gracia Quiero ver Tu gloria Señor yo creo Y veré Tu gloria Yo creo Y veré Tu gloria Oh si Señor Gracias Gracias Jesús